Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, estamos de aquí en la noticia Y bueno, está aquí el José Miguel, el José Miguel y el Elías están aquí Al José Miguel no se le ve la cara, pero da igual, ya lo imagináis Peter Languila está detrás Baja el cabrón Y bueno, básicamente las noticias de Final Fantasy X HD Ya sabéis que va a salir para Playstation Vita y Playstation 3 Y bueno, tenéis las fotos en la descripción, unas fotos totalmente alucinantes Y parece ser que es de la versión de Playstation Vita Y la verdad, una de las mejores remasterizaciones que he visto Por ahora no hay fecha, pero bueno que ya está, hijos de putas Por ahora no hay fecha, pero bueno, esperemos Bueno, ya sabemos que va a salir, puesto que os han salido imágenes y algún video que hay por ahí Con lo cual, bueno, ya nos quedamos más tranquilos Que bueno, nada más, chavales Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima, chao